Durante el gabinete ampliado que se desarrolló en el Cantón Baños, provincia de Tungurahua, el primer mandatario presentó a los tres nuevos ministros que integrarán el equipo de gobierno. Monserrat Kramer fue designada nueva ministra de Educación. Iván Montaneda ocupará la cartera de producción, comercio exterior y pesca. Y el cantautor Juan Fernando Velasco estará al frente del Ministerio de Cultura. En la unidad educativa Misaela Costa Solís, en la ciudad de Baños, el primer mandatario Lenín Moreno participó del gabinete ampliado. Aquí presentó a sus tres nuevos ministros, educación, cultura y comercio exterior. Pero que realmente hemos demostrado que se puede trabajar armónicamente entre todas las instituciones del Estado para salir adelante. La ministra de Educación, Monserrat Kramer, se comprometió a trabajar por la educación de los niños y jóvenes del país. Y que si no le apostamos a la educación, nunca lograremos salir adelante y transformar por completo nuestro país. Iván Montaneda, tras asumir el cargo de ministro de Producción, dio a conocer que los avances en comercio exterior en el país son destacables. Y el modelo que el gobierno ecuatoriano ha apuntado es incrementando las exportaciones y mejorando la producción interna. El primer mandatario recalcó los avances del Ministerio de Telecomunicaciones en la conectividad Internet, además de la presentación del Plan Nacional de Seguridad Integral. Máximo Barba, Medios Públicos.